El secret verso. De Isaac Asimov. Audiolibro 29 de 30. Es decir, la gente podía empezar a especializarse, y la sociedad empezó a ser más variada y sofisticada. Claro, claro que la agricultura también tenía sus inconvenientes. Mientras uno se dedicara simplemente a cazar y recolectar, era posible evitar los conflictos. Si un grupo más fuerte invadía el territorio de una tribu, ésta podía retirarse prudentemente a un lugar más seguro. No se perdía demasiado. Las únicas posesiones de la tribu eran las que podían llevarse con ellos, y eso es lo que hacían. Pero los granjeros poseían tierras que no podían llevarse consigo. Si las bandas de intrusos se lanzaban sobre ellos con la intención de robarle sus depósitos de comida, no les quedaba más remedio que defenderse. Si se retiraban y abandonaban sus granjas, estaban condenados a morir de hambre, porque ya eran demasiados como para mantenerse por otros medios. Así que los granjeros tenían que aliarse, porque la unión hace la fuerza. Construían sus casas agrupadas. Para ello elegían algún emplazamiento en el que estuviera asegurado el suministro de agua natural, y luego rodeaban sus casas con un muro protector. Así se formaba lo que hoy en día llamaríamos una ciudad en latín civis. Los habitantes de las ciudades son los ciudadanos, y el sistema social formado alrededor de las ciudades es la civilización. En una ciudad en la que vivían agrupados cientos, y más tarde miles, de seres humanos, era fácil que se produjeran abusos. Había que establecer reglas de convivencia. Había que nombrar sacerdotes encargados de dictar esas leyes, y reyes que se encargaran de que fueran respetadas. Había que entrenar a los soldados que ahuyentarían a los intrusos. Adviertan la facilidad con que reconocemos el advenimiento de la civilización. Es difícil saber el lugar exacto en el que empezó a desarrollarse la agricultura. Probablemente fuera en las fronteras de lo que hoy en día son Irán e Irak, la misma frontera en la cual ambas naciones han mantenido una guerra inútil durante ocho años. Una de las razones por las que se supone que fue en esta zona donde comenzó la agricultura es que en ella crecían espontáneamente el trigo y la cebada, y que son precisamente estas las plantas que más se prestan al cultivo sistemático. En el norte de Irak hay un lugar llamado Harmo, descubierto en 1948. Allí se encontraron restos de una antigua ciudad y se desenterraron los cimientos de casas de delgados muros de barro amasado, divididas en pequeños aposentos. La ciudad debió de haber tenido una población de entre 100 y 300 personas. En la capa más profunda y antigua, que data del 8000 AC, se descubrieron indicios de tempranas prácticas agrícolas. Por supuesto, estas técnicas se fueron difundiendo lentamente a partir de su lugar de origen. La primera condición necesaria para el desarrollo de la agricultura es la presencia de agua. Harmo se encuentra en las estribaciones de una cadena montañosa, en la que el aire se enfría al subir, con lo que su contenido de vapor de agua se condensa y cae en forma de lluvia. Pero la lluvia es imprevisible, y si hay un año de sequía la cosecha será escasa y la población pasará hambre. Los ríos garantizan un suministro de agua más seguro que el de la lluvia. Esa es, precisamente, la razón de que las granjas y las ciudades se extendieran a lo largo de las riberas de los ríos, donde empezó a instalarse la civilización. Los ríos más próximos a las comunidades originales de granjeros son el Tigris y el Eufrates, en el moderno Irak, y por tanto es posible que fuera en este lugar donde se estableciera la primera civilización a gran escala. Pero muy pronto se extendió hacia el oeste, hacia el Nilo, y en el 5000 AC ambas civilizaciones estaban en pleno florecimiento. La agricultura también se extendió hacia el Indo. Varios miles de años más tarde surgió de manera autónoma en la región del Wano, al norte de China. Después de varios miles de años más, empezó a desarrollarse entre los mayas de América del Norte y los incas de América del Sur. Fueron los sumerios, que habitaban en la cuenca inferior del Valle del Tigris y el Eufrates, quienes, un poco antes del 3000 AC, descubrieron algo de vital importancia. La escritura. Como esta marca la frontera entre la prehistoria y la historia, los sumerios fueron los primeros en tener historia. Pero los egipcios aprendieron rápidamente esta técnica. Puede que vivir a las orillas de un río garantice un suministro inagotable de agua, llueva o no. Pero esta no irá por sí sola al encuentro del granjero. Es necesario traerla hasta la granja. Evidentemente, traerla en baldes no sería un método eficaz, así que hay que excavar un canal por el que pueda entrar el río y cuidarlo, evitando que quede obstruido por los sedimentos. A la larga habrá que establecer toda una red de canales de irrigación, y construir diques a lo largo de los canales y también del río en prevención de las inundaciones. El cuidado de esta red de canales exige un esfuerzo comunitario concienzudo y bien coordinado. Este factor estimula el buen gobierno y una dirección eficaz. También estimula la cooperación entre las distintas ciudades establecidas a las orillas de un río, pues si una ciudad situada corriente arriba gasta demasiada agua, o la ensucia, o no evita una inundación, todas las ciudades que se encuentren corriente abajo se verán perjudicadas. Por tanto, hay una cierta necesidad de crear un gobierno que controle todo el río, o lo que llamaríamos una nación. La primera nación de la historia fue Egipto, y ello se debe al Nilo. El Nilo es un río apacible, nada dado a humores violentos. Por consiguiente, incluso las embarcaciones primitivas, mal diseñadas y de estructura frágil, podían navegar por el río sin problemas. No había peligro de que estallara una tormenta. Además, el agua fluye hacia el norte y el viento normalmente sopla hacia el sur. Así que basta con izar una simple vela para ser arrastrado río arriba, hacia el sur, y luego arriarla para que la corriente arrastre a la embarcación río abajo, hacia el norte. Por tanto, gracias a las características del Nilo las personas y las mercancías podían desplazarse tranquilamente de una ciudad a otra. Estos desplazamientos a lo largo del río garantizaban que las ciudades-estado compartieran un mismo lenguaje y una misma cultura, además de una cierta interdependencia económica y la comprensión entre las distintas comunidades. Los sumerios, por su parte, tenían dos ríos. El Tigris era demasiado turbulento para poder navegarlo con medios sencillos, de ahí su nombre Tigre. El Éufrates era más fácil de manejar, y por tanto las ciudades sumerías más importantes se alineaban a lo largo de sus orillas. Pero no era en absoluto una tranquila vía de navegación, como el Nilo, y las ciudades sumerías se sentían más aisladas que las egipcias, y por tanto menos inclinadas a cooperar entre sí. Además, mientras que a ambos lados del Nilo se extendía el desierto, que mantenía a raya a los intrusos, el Éufrates no estaba tan bien protegido y era más susceptible de sufrir incursiones de los pueblos circundantes, que también tendían a instalarse en sus orillas. Así que el valle del Tigris y el Éufrates estaba también habitado por los Acadios, los arameos y otros pueblos de lengua y cultura diferentes a las de los sumerios. En cambio, la población de las orillas del Nilo era mucho más unifieme. Por consiguiente, no es de extrañar que Egipto estuviera unificado antes que los pueblos del Tigris y el Éufrates. Alrededor del 2850 Ac, un cabecilla llamado Narmer, los griegos le conocían por el nombre de Menés, puso a todas las ciudades del Nilo bajo su férula y fundó la nación egipcia. No conocemos los detalles de este proceso, pero al parecer fue relativamente pacífico. Pero las ciudades sumerías luchaban encarnizadamente entre sí, y la región no fue unificada hasta el 2360 Ac, cinco siglos después que los egipcios. Y además, las ciudades sumerías estaban tan debilitadas por las continuas guerras que la unión fue impulsada por un gobernante que no era sumerio, Sargón de Agade. Impuso su dominio tras violentas guerras de conquista, uniendo bajo su bandera distintas culturas con diferentes lenguajes, de manera que el reino unificado de Sargón era más un imperio que una nación. Un imperio suele ser menos estable que una nación, ya que los grupos étnicos o juzgados se sienten resentidos con sus conquistadores. Así que el Valle del Tigris y el Éufrates fue el escenario de una sucesión de revueltas en las que un grupo tras otro iba adquiriendo el predominio sobre el resto, y de luchas contra los invasores extranjeros que se aprovechaban de las disensiones internas para instalarse en el valle. La sociedad egipcia, por el contrario, fue extraordinariamente estable durante los primeros doce siglos de su existencia como nación. Luego está la cuestión del calendario. Los pueblos primitivos se servían de las fases lunares para fijar sus calendarios, ya que éstas se repiten cada veintinueve días y medio. Este período es lo bastante corto como para ser manejable y lo bastante largo como para resultar útil. Es el origen del mes lunar, que puede durar veintinueve y treinta días alternativamente. Con el tiempo se observó que el ciclo de las estaciones se repetía aproximadamente cada doce meses. Es decir, doce meses lunares después de la época de la siembra volvía a ser época de sembrar. Claro que las estaciones no son tan regulares como las fases de la luna. La primavera puede ser fría y tardía o suave y temprana. Pero a la larga fue evidente que doce meses lunares, que representan un total de trescientos cincuenta y cuatro días, era un período demasiado corto para marcar el ciclo de las estaciones. Después de dos o tres años el calentario lunar fijaría la época de la siembra mucho antes de lo debido, provocando un desastre. Esa es la razón de que de vez en cuando hubiera que añadir un décimo tercer mes al año si se quería mantener la concordancia entre el calentario lunar y el ciclo de las estaciones. Por último, se estableció un ciclo de diecinueve años, doce de los cuales tenían doce meses lunares cada uno, o trescientos cincuenta y cuatro días, en un orden prefijado, y los otros siete años trece meses lunares, o trescientos ochenta y tres días. Por tanto, un año tenía por término medio trescientos sesenta y cinco días. Este calentario era terriblemente complicado, pero funcionaba, así que fue adoptado por otros pueblos, entre ellos los griegos y los judíos. El calentario litúrgico hebreo que ha subsistido hasta hoy en día es el mismo que desarrollaron los pueblos del Tigris y el Eufrates. Los antiguos egipcios conocían y utilizaban los meses lunares, pero también habían observado otro hecho. El Nilo, como sabemos nosotros, pero no ellos, nace entre las montañas del África centro-oriental. Cuando llega a la estación de las lluvias a aquella lejana región, el agua cae en grandes cantidades sobre los lagos y los ríos, precipitándose en hilo abajo. El nivel del río crece y se desborda, inundando sus riberas durante cierto tiempo y dejando un rico depósito de materiales de aluvión al retirarse. La crecida del Nilo asegura las buenas cosechas, y los egipcios la esperaban con impaciencia, ya que cuando se retrasaba o era escasa, o ambas cosas, se avecinaban tiempos difíciles para ellos. Gracias a la cuidadosa atención que prestaban a las crecidas del Nilo se dieron cuenta de que éstas se producían aproximadamente cada 365 días, así que este período de tiempo tenía una importancia fundamental para ellos. Por tanto, adoptaron un calentario solar. Fijaron la duración de cada mes en 30 días, de manera que 12 meses equivalían a 360 días, y añadieron 5 días sueltos de festividades al final de cada ciclo de 12 meses. De esta forma los meses eran meses civiles, que no concordaban con las fases de la luna, pero sí con las estaciones. La verdad es que tampoco concordaban tanto con las estaciones. El año no tiene 365 días, sino 365 un cuarto. Los egipcios no podían por menos de darse cuenta de ello, porque la crecida del río se retrasaba 6 horas cada año, por término medio, según el calentario egipcio. Por tanto, la fecha en que se producía la crecida recorría todo el calendario, volviendo al punto de partida después de 365 x 4 o 1460 años. Esto podría haberse evitado añadiendo un día más a un año de cada cuatro, pero los egipcios no se tomaron esta molestia. Pero cuando los romanos adoptaron por fin el calentario egipcio, en el 46 ac, repartieron esos 5 días de más por todo el año, haciendo algunos meses de 31 días, y añadieron un día más a un año de cada cuatro. Este, sin apenas modificaciones, es el calentario usado por todo el mundo en la actualidad, al menos para usos seculares. A veces, la crecida del Nilo arrastraba las señales que marcaban los límites entre las propiedades de una familia y la familia vecina. Por tanto, era necesario idear métodos para volver a trazar estos límites. Se cree que fue así como se fueron inventando gradualmente los métodos de cálculo que llamamos geometría del griego medir la tierra. Estas crecidas eran las que aseguraban a Egipto el suministro de comida, en tal cantidad que podía permitirse el lujo de vender los excedentes a los pueblos vecinos que no contaban con la bendición del Nilo, adquiriendo a cambio artesanía de estos pueblos. De esta forma el Nilo fomentaba el comercio internacional. Y lo que es más, el enorme excedente de provisiones hacía innecesario que todas las manos se dedicaran a cultivar los alimentos. Había una gran cantidad de mano de obra que podía dedicarse a otras tareas, a lo que hoy en día llamaríamos obras públicas. El ejemplo por excelencia, por supuesto, es el de la construcción de las pirámides entre el 2600 y el 2450 AC. Es posible que las pirámides fueran el ejemplo que inspiró el gigantismo arquitectónico del mundo occidental, cuya manifestación más reciente es visible desde las ventanas de mi apartamento. La total transformación de Manhattan en un conjunto de rascacielos que obstaculizan el paso de la luz. En resumidas cuentas, considero que debemos al Nilo las dos civilizaciones más antiguas, la primera nación, el calentario solar, la geometría, el comercio internacional y las obras públicas. También le debemos un misterio que hace miles de años que despierta la curiosidad de los seres humanos. ¿Dónde nace el Nilo? ¿Cuál es su fuente? Los pueblos antiguos del Asia Occidental y la cuenca del Mediterráneo conocían siete ríos de un mínimo de 1900 kilómetros de longitud. Aparte del Nilo, estos son los otros 6 y sus longitudes respectivas. Eufrates. 3.600 kilómetros. Indo. 2.900 kilómetros. Danubio. 2.850 kilómetros. Oxus. 2.540 kilómetros. Haxartes. 2.200 kilómetros. Tigris. 1.900 kilómetros. El imperio persa abarcaba la totalidad del Tigris y el Eufrates. El Oxus y el Indo estaban en el extremo oriental de ese imperio, y el Haxartes estaba justo al otro lado de su frontera septentrional. El Danubio marcaba la frontera septentrional de gran parte de los territorios europeos del imperio romano. El origen de todos estos ríos era, o bien del dominio público, o se sabía de ellos por los relatos de los viajeros, como en el caso del Oxus y del Haxartes. Solo quedaba el Nilo. Desde el principio había sido el corazón de Egipto, más tarde formó parte del imperio persa, y mucho más tarde aún perteneció al imperio romano. Pero el Nilo era dos veces más largo, ahora lo sabemos, que el más largo de estos ríos, y se extendía más allá de los límites de la civilización incluso en la época moderna. Así que en aquella época nadie sabía dónde estaban sus fuentes. Los egipcios fueron los primeros en preguntárselo. Hacia el 1678 AC. El país fue invadido por los asiáticos, que utilizaban el carro y el caballo para hacer la guerra, cosas nunca vistas hasta entonces en Egipto. Por último, hacia el 1570 AC, lograron expulsarlos de su territorio. En revancha se lanzaron a la invasión de Asia, fundando el imperio egipcio. Durante casi cuatro siglos Egipto fue la mayor potencia mundial. En los tiempos del imperio los egipcios también se abrieron paso Nilo arriba. El río presenta algunos tramos de aguas turbulentas, cataratas, numerados de norte a sur. La primera catarata se encuentra en la ciudad que los griegos llamaban Siene, y que hoy en día conocemos por el nombre de Aswan. Está a 885 kilómetros al sur del Mediterráneo. Esto suponía un problema para la navegación, y el Egipto propiamente dicho no se extendía más al sur de la primera catarata. Incluso en la actualidad Egipto solo se extiende unos 225 kilómetros al sur de esta catarata. Al sur de la primera catarata estaba el país de Nubia, el actual Sudán. Los monarcas egipcios más poderosos habían intentado en algunas ocasiones extender sus dominios más allá de la primera catarata, y este esfuerzo llegó al máximo en la época imperial. Hacia el 1460 AC el conquistador más famoso del imperio, Tudmosis III, llegó hasta la cuarta catarata, donde estaba Napata, la capital de Nubia. Napata se encuentra a unos 2000 kilómetros de la desembocadura del Nilo, y el río sigue teniendo un fuerte y poderoso caudal, sin ningún indicio de disminuir al acercarse a su fuente. Los posteriores conquistadores de Egipto, los Ptolomeos, los romanos y los musulmanes, no intentaron extender su control al sur de la primera catarata. Si algún explorador se aventuró más al sur, no se conserva ningún relato coherente de sus viajes. El primer europeo que se aventuró al sur de Aswan en la edad moderna fue un explorador escocés, James Bruce, 1730-1794. En 1770 llegó a Jartum, la actual capital de Sudán, que se encuentra a unos 640 kilómetros río arriba desde las ruinas de Napata. Allí se unen dos ríos que forman el Nilo. Uno de ellos, el Nilo Azul, viene del sureste, y el otro, el Nilo Blanco, del suroeste. Bruce remontó la corriente del Nilo Azul durante unos 1300 kilómetros, hasta llegar al lago Tana, al noroeste de Etiopía. Creyó que este lago era la fuente del Nilo, pero se equivocaba. El Nilo Azul es un simple afluente. La corriente principal es la del Nilo Blanco. Los comerciantes árabes habían traído confusas historias sobre la existencia de grandes lagos en el África Oriental, y algunos exploradores europeos pensaron que era posible que alguno de ellos fuera la fuente del Nilo Blanco. Dos exploradores ingleses, Richard Francis Burton, 1821-1890, y John Anindespeke, 1827-1864, salieron de Zanzíbar, en la costa oriental africana, en 1857, y en febrero de 1858 llegaron al lago Tanganyika, una extensión de agua larga y estrecha a mil kilómetros de distancia de la costa africana. Entonces Burton abandonó la empresa. Pero Speke se dirigió solo hacia el norte, y el 30 de julio de 1858 llegó al lago Victoria. Este lago tiene una superficie de 69.500 kilómetros cuadrados, un poco mayor que la de Virginia del Oeste. Es el lago más grande de África, y solo hay un lago de agua dulce en el mundo mayor que él, el superior, con una superficie que sobrepasa en un quíntola del lago Victoria. Una gota de agua que partiera de la cabecera del Lubironza llegaría al lago Victoria, pasando luego al Nilo Blanco y de allí al Mediterráneo, completando un recorrido de 6726 kilómetros. Por tanto, las fuentes del Lubironza son también las fuentes del Nilo, y se encuentran en lo que hoy en día es Burundi, a unos 55 kilómetros al este del lago Tanganyika. Cuando Burton abandonó, estaba a punto de llegar a las fuentes del Nilo. ¿Pero cómo iba a saberlo? Nota este artículo es bastante tranquilo y poco problemático, pero aborda la historia desde mi punto de vista, más bien poco común. Como las matemáticas, la historia no corresponde al amor que le profeso. Lo cierto es que en la universidad estuve dudando entre especializarme en historia o en química. Decidí estudiar química porque me pareció que si me hacía historiador, estaría condenado a la vida académica, mientras que, si me hacía químico, podría trabajar en la industria o en la investigación. Fue una increíble estupidez por mi parte, porque cuando, por último, me gradué en química, me di cuenta de que la industria no era lo mío, y no me alejé del mundo académico. Pero nunca he abandonado la historia. He escrito muchos libros de historia, así como muchos libros científicos, y hasta cuando hablo de ciencia tengo tendencia a considerarla desde un punto de vista histórico. Les estoy muy agradecido a mis editores por seguirme la corriente y publicar cualquier cosa que escriba, permitiéndome así seguir todas mis distintas inclinaciones. La química y la historia, y también cualquier otra cosa que me llame la atención. El secreto del universo siempre me han irritado las paradojas. Me refiero a las afirmaciones contradictorias. Estoy convencido de que el universo funciona de tal manera que no incurre en contradicciones. Por tanto, si nos encontramos con una aparente paradoja, sólo se debe a que nos hemos empeñado maliciosamente en decir algo indebido. Voy a darles un ejemplo de paradoja. Supongamos que en determinado pueblo hay un solo barbero, que afeita a todos los hombres del pueblo excepto a los que se afeitan solos. La pregunta es, ¿quién afeita al barbero? El barbero no puede afeitarse él solo porque únicamente afeita a aquellos que no se afeitan solos. Por otra parte, si no se afeita solo, las condiciones del problema le obligan a afeitarse a sí mismo. Pero las paradojas sólo surgen cuando insistimos en hacer afirmaciones que contienen en sí mismas la semilla de la contradicción. La manera correcta de definir sensatamente esta situación, es decir, el barbero se afeita solo, y además afeita a todos los otros hombres del pueblo excepto a aquellos que se afeitan solos. Entonces no hay ninguna paradoja. Aquí tienen otra. Cierto monarca despótico decreta que todo el que cruce determinado puente tiene que declarar a dónde va y para qué. Si miente, será colgado. Si dice la verdad, le dejarán marchar en paz. Un hombre cruza el puente, le preguntan a dónde va y para qué, y responde. Voy a la horca para ser colgado. Ahora bien, si entonces le cuelgan, resultará que había dicho la verdad y tendrían que haberle dejado en paz. Pero si le dejan en paz, lo que ha dicho es mentira y tendría que haber sido colgado. También aquí hay que prevenir esta posibilidad y excluirla para que el decreto tenga sentido. En la vida real me imagino que el monarca despótico diría que le cuelguen por pasarse de listo, o no ha dicho la verdad hasta que no sea colgado, así que podéis dejar su cadáver en paz. En matemáticas se tiende a evitar las posibles fuentes de paradojas. Por ejemplo, si fuera posible dividir por cero, sería fácil demostrar que todos los números, sean del tipo que fueran, son iguales. Para evitarlo, los matemáticos prohíben la división por cero, y no hay más que hablar. Otras paradojas matemáticas más sutiles tienen su utilidad, ya que estimulan el pensamiento y fomentan el aumento del rigor matemático. Por ejemplo, en el 450 AC el filósofo griego Zenón de Lea propuso cuatro paradojas que parecían demostrar que el movimiento, tal como es percibido, es imposible. La más conocida es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquí la tienen. Supongamos que Aquiles, el más veloz de todos los héroes griegos que sitiaron Troya, puede correr diez veces más deprisa que una tortuga, y supongamos que ambos toman parte en una carrera, con una ventaja inicial de diez metros para la tortuga. En ese caso se puede afirmar que es imposible que Aquiles adelante a la tortuga, porque cuando Aquiles haya recorrido los diez metros que le separan de la posición de partida de la tortuga ésta ya habrá avanzado un metro. Cuando Aquiles recorre este metro, la tortuga ha avanzado la décima parte de un metro, y cuando Aquiles recorre esta distancia, la tortuga ha avanzado una centésima de metro, y así hasta el infinito. Aquiles se aproxima cada vez más, pero no puede alcanzarla nunca del todo. El razonamiento es impecable, pero todos sabemos que, en realidad, Aquiles no tardaría mucho en adelantar a la tortuga. Lo cierto es que. Si dos personas A y B disputan una carrera, y si A es más veloz que B, por muy pequeña que sea la diferencia, A acabará por adelantar a B, aunque B salga con una ventaja de partida muy grande, pero finita, siempre que las dos partes se desplacen constantemente a la velocidad máxima que pueden alcanzar durante un período de tiempo indefinidamente prolongado. Esa es la paradoja. Según el razonamiento lógico Aquiles no puede adelantar a la tortuga, pero la observación de la realidad nos dice que puede hacerlo y lo hace. Esta paradoja dejó perplejos a los matemáticos durante dos mil años, en parte debido a que parecía darse por supuesto que, dada una serie de números infinita, como, por ejemplo, diez más uno más un décimo más un centésimo, su suma tiene que ser infinita, y que el tiempo que se tarda en recorrer la distancia representada por estos números también tiene que ser infinito. Pero con el tiempo los matemáticos se dieron cuenta de que esta suposición tan obvia en apariencia, que la suma de un conjunto infinito de números, por pequeños que sean, tiene que ser infinita, sencillamente no era cierta. Normalmente se atribuye la demostración de este hecho, realizada hacia 1670, al matemático escocés James Gregory, 1638, 1675. Retrospectivamente es una demostración sorprendentemente sencilla. En la serie diez más uno más un décimo más un centésimo, si sumamos dieciuno tenemos once. Si a esto le sumamos un décimo, tenemos once coma uno. Si a esto le sumamos un centésimo, tenemos once, once. Si a esto le sumamos uno, uno, cero cero cero, tenemos once coma ciento once. Si añadimos un número infinito de términos, tendremos once coma, uno, 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 pero este número decimal infinito no es más que once un noveno en fracciones. Por consiguiente, el conjunto de números infinitamente decrecientes que representa la ventaja de la tortuga sobre Aquiles suma en total ciento once, nueve metros, y Aquiles adelanta a la tortuga en el tiempo que tarde en recorrer ciento once, nueve metros. Una serie infinita, cuya suma es finita, es una serie convergente, y el ejemplo más sencillo es, a mi juicio, uno más medio más un cuarto más un octavo, en la que cada término es la mitad del anterior. Si se ponen a sumar los términos de esta serie, pronto se convencerán de que la suma de toda esta sucesión infinita es sencillamente dos. Una serie infinita, cuya suma es infinita, es una serie divergente. Así, la serie uno más dos, más cuatro más ocho, evidentemente crece ilimitadamente, así que se puede decir que su suma es infinita. No siempre es fácil saber si una serie es divergente o convergente. Por ejemplo, la serie uno más medio más un tercio más un cuarto más un quinto, es divergente. Si se suman sus términos, el resultado crece constantemente. Por supuesto, el incremento del valor de la suma es cada vez más pequeño, pero tomando un número suficiente de términos, se puede obtener un valor de su suma igual a dos, tres o cuatro, o cualquier número más elevado que se les ocurra. Creo que esta serie es la más suavemente divergente que existe. Si no recuerdo mal, me enteré de la existencia de las series convergentes cuando estudié álgebra intermedia en la escuela secundaria, a los 14 años, y el descubrimiento me dejó totalmente estupefacto. Por desgracia, no soy un matemático nato. Ha habido hombres que incluso en los años de su juventud eran capaces de comprender relaciones matemáticas verdaderamente sutiles. Hombres como Galois, Clairaut, Pascal, Gauss y otros. Pero yo estoy a años luz de ellos. Luché con las series convergentes y conseguí vislumbrar algo de una manera confusa y asistemática, y ahora, casi medio siglo después, con mucha más experiencia, puedo presentarles estas meditaciones adolescentes de una manera mucho más sensata. Consideremos, por ejemplo, la serie 1 más medio más un cuarto más un octavo más uno, 16, e intentemos hallar un modo de representarla que sea fácilmente visualizable. Imaginémonos, por ejemplo, una serie de cuadrados. El primero de un centímetro de lado, el segundo de medio centímetro, el tercero de un cuarto centímetro, el cuarto de un octavo centímetro, etc. Imaginemos que los colocamos uno pegado al otro, con el mayor a la izquierda, el segundo más grande a la derecha de aquel, luego el tercero en tamaño, luego el cuarto y así sucesivamente. Así tenemos una línea de infinitos cuadrados cada vez más pequeños, uno al lado del otro. Todos ellos juntos, todos ellos, ocuparían en total una longitud de dos centímetros. El primero ocuparía la mitad de la longitud total, el siguiente la mitad del resto, el siguiente la mitad de lo que quede, y así hasta el infinito. Claro que los cuadrados se hacen extremadamente pequeños con mucha rapidez. El vigésimo séptimo cuadrado tiene aproximadamente el tamaño de un átomo, y una vez que ocupa su puesto en la fila, todo lo que queda del total de dos centímetros es un espacio de una anchura aproximadamente igual a la de un átomo. Pero en este espacio se amontona un número infinito de cuadrados que siguen disminuyendo rápidamente de tamaño. El vigésimo séptimo cuadrado tiene aproximadamente uno, cien, cero cero cero, cero 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 de centímetro de lado, así que vamos a imaginarnos que ampliamos cien millones de veces este cuadrado y todos los subsiguientes. Entonces el cuadrado vigésimo séptimo parece tener un centímetro de lado, el siguiente medio centímetro de lado, el siguiente un cuarto centímetro de lado, y así sucesivamente. Es decir, de esta ampliación resultaría una serie exactamente igual, tanto en tamaño como en número de cuadrados, a la serie original. Y además, el quincuagésimo primer cuadrado es tan pequeño que tiene el tamaño de un protón. No obstante, si este cuadrado se ampliara hasta tener un centímetro de lado, tendría una cola de cuadrados todavía más pequeños, exactamente iguales, tanto en tamaño como en número, a la serie de la que partimos. Podríamos seguir así eternamente y nunca acabaríamos. Audiolibro generado por Leer con los oídos